DJ Agusmaldo Festa Rodríguez Diego Quemero Quedo, quiero, 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 Estoy perdiendo el tiempo, baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no no es cierto DJ Agusmaldo Fede Rodríguez Diego Quemero Fede Rodríguez Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vista me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que de a mí me incendié Jugando contigo como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Trabajándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Amarritos restiéndome Que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un porciento Y no seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven como traigo una vista Se cae perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Me quedo un porciento Me quedo un porciento DJ Agus Maldo FEDA RODRIQUES DIEGO QUEMERO Música 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 Gracias por ver el video.